¡Hey! ¿Qué tal padrimonios? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pistiana con Andros, bienvenidos a, vamos a ver un gameplay del juego Mercenarios en Resident Evil 6, vamos a ver cómo se captura, vamos a otros, ya estaba jugándoles unos momentos antes de empezar esta grabación, entonces vamos a ver qué pedo, es la versión de PC con este show, vamos a echarnos un... House Urbano con Leon, pero conmemorando el Capitán Jack Sparrow, vamos a ver qué pedo padrino, piratas del caribe, Capitán Jack Sparrow, Leon. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Puta madre ¡Gracias! 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 Ah, pide Ah, mira Eso, pinche Capitán Jax Esparra, humo A ver, culeros Orale Ah, chico Ah, bueno Ah, está Ah, está Ah, está Ah, fichico Ah, fichico Ah, fichico Duh, 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 duh Ah, fichico Arraga Fichico Arraga Ota su Puutame Madre Ah, marrón de mierda Ahí está, me mató el marrón Ah, pide Fuga, 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 fuga Jejeje Tienes que moverte a utilizar récordes Ah, pide Está bien, está bien, el capitán Jack Sparrow, una clasificación, me falta una, pero está bien, ahí vamos, ahí vamos, gracias padrinos, pues así ya está el pedo, gracias por acompañarme en este gameplay de los mercenarios con el capitán Leon Jack Sparrow, nos vemos padrinos, si les gustó, comparte, nos vemos en otra ocasión, arre.